Más estiradas, más estiradas ¡Más estiradas! ¡Ya! Segundo round Uy, no ganaste Esta es la batería más puesta, ¿eh? Se me explico de la nada ¿Qué te dije? ¡No! ¡El combo de las tres, Gaston! ¡El combo de las tres! ¡El combo de las tres! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Va, va, va, va! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Lo tenés! ¡Lo tenés! ¡Picha la cabeza! ¡Picha la cabeza! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡El calzón! ¡Amigo! ¡Ridiculo! ¿Qué te gato de nene?